Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen o nos estén viendo, esto es Cómo hacer un audiolibro, su podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un, bueno, podría llamarse así una especie de actualización de por dónde vamos con el libro. Ya hemos avanzado casi finalizando el capítulo número 2. Se supone que en estos días vamos a empezar el número 3. Pero en este ínterim a mí me ha surgido la pregunta de, pues, comentar qué habríamos hecho diferente si todo hubiera sido pensado en que en algún momento se iba a tener un producto de audiolibro. Y es algo que me gustaría pensar que ahora que ya tenemos esta experiencia, Carmen también ha sopesado. Y en ese sentido, pues, me gustaría saber, Carmen, qué es lo que opinas acerca de que el producto que estamos trabajando a lo mejor habría sido más fácil de trabajar o quizás un poco menos engorroso si lo hubiéramos pensado desde un principio como un audiolibro o como un producto que terminaría siendo leído. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, un saludo para toda la audiencia. Y, bueno, es interesante que me planteas la pregunta porque en el proceso yo me he dado cuenta de cosas que uno podría o debería tener en cuenta, pero a la vez no, ¿verdad? Porque como, y esto creo que lo mencioné en alguno de los capítulos anteriores, o sea, a mí no me, o sea, yo durante diez años estuve con este proceso de terminar el libro que no me pasó por la mente hacer nada. Otra gente dice, ay, pero es que debería de ser un guión para una serie de Netflix, o sea, o series de Netflix. Claro que sí, pero primero tienes que tener el libro escrito, entonces, y eso se fue una, fue un viaje de diez años que, que fue, que fue complicado y terminar el, o sea, y por mi formación y por mi misma inclinación literaria era, ok, vamos a llegar hasta ahí. Creo que el, 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 vos mencionaste cuando estábamos chateando, porque dicho sea de paso, nosotros chateamos un montón y y así es como, no hablamos por teléfono más que en, en ocasiones, en contadas ocasiones y es así como, como platicamos, nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo? Parecemos milenials. Parecemos milenials. Obviamente creo que, y este es un paso que quizás nos faltó, pero creo que es parte de las mismas, de los mismos obstáculos que yo personalmente he tenido que solventar para llegar al punto en el que estamos, que para mí es increíble, increíble, fenomenal, aunque vamos atrasados en el cronograma, pero yo no creí que esto iba a ser posible. Y porque con uno de los, perdón, con él, con, porque con el editor con quien yo trabajé o empecé a trabajar este tema del audiolibro, él, a su vez, como parte de sus, eh, 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 labores, trabajó un, un vaciado, o sea, el texto solo en Word del libro. Entonces yo se lo pedí a mi editor, a quien publicó el libro, el escritor, eh, José Fernández Pequeño, él hizo todo el vaciado, y entonces eso fue lo que trabajó el editor, e hizo anotaciones sobre la pronunciación y algunas palabras, porque ese había sido el acuerdo, ¿no? Pero el primer intento fue fallido, el segundo intento también falló, y cuando a la vuelta de más de un año que nosotros nos encontramos y empezamos a hablar de esto, yo ya había perdido acceso a este documento, ¿no? Porque ahí hubiera sido más, eh, más fácil quizás para Tatiana con la lectura y para vos con la asesoría y con ese coaching que ha sido indispensable, no solo por el tema de la grabación por sí misma, sino por la pronunciación en inglés y de algunos modismos que hemos ido cambiando, ¿por qué? Porque, porque, porque vos tenés una formación académica, eh, bilingüe en este aspecto, y eso creo que, eso creo que, que hubiera sido como mejor, y trabajamos en un PDF que se, de las públicas, de las, de las publicaciones que se mandaron a hacer, y justo esta semana, o la, la última sesión de revisiones que yo hice, estaba escuchando, o sea, haciendo el, 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 ¿qué sería? El control de calidad para la aprobación, y escucho algo, y yo vuelvo a eso y me quedo, ¿pero cómo es esto posible? Porque en mi mente, o sea, ha pasado ya tres años, ¿verdad? Que el libro se publicó, después se publicó la segunda edición, y después el libro, la traducción en inglés, entonces, en mi mente había una historia que había salido del libro, que eso se sustituyó por otra, entonces, y yo la estoy escuchando en el audiolibro, y me digo yo, WTF, ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo pasó esto? Estamos leyendo el PDF equivocado, y no, o sea, lo que resultó es que sí se cambió, pero solo en la edición en inglés del libro, entonces, por lo menos fue así como, pero igual, ya, si hubiera sido un error así, en primer lugar, hubiera sido mi completa responsabilidad, pero ya no hay marcha atrás, o sea, porque no iba a ser posible, no sé, no sé a vos qué, porque yo creo que te asusté el día, que además creo que era bien de noche, que yo te avisé, creo que estamos leyendo el PDF equivocado. Sí, cuando me dijiste eso, obviamente yo me paniqué horrible, porque dije yo, ¿cuánto más nos vamos a atrasar? Hemos tenido ciertos retrasos por cuestiones logísticas, no hemos podido sentarnos bien con Tatiana a hacer las grabaciones como deberían ser, vamos, creo, una semana atrasados, pero cuando me dijiste eso, yo dije yo, ¿qué vamos a hacer? ¿que vamos a tener que regrabar todo? ¿vamos a tener que hacer un copy-paste? No sé, y de hecho, no sé si sea tan medular eso que hiciste, y supongo que no, que eso que hiciste para la versión en inglés y que no había venido a comprometer lo que ya hemos hecho, ¿no? Y lo asumo así porque después de que me dijiste que habíamos estado leyendo desde el manuscrito que no era, pues no ha habido mayores indicaciones sobre ello, así que asumo que aún cuando los cambios se hicieron pertinentes en la versión en inglés no eran tan vitales o no cambiaban el espectro de lo que estábamos trabajando en español, entonces pues ya ahí ya me volvió todo el espíritu y todo lo demás al cuerpo. En la verdad, la verdad, no lo sé, ahorita estaba chequeando porque este es el libro original, o sea, el primerito, 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 que es la edición 2020, se le hizo, se le hicieron correcciones y se creó y se hizo una segunda edición. Entonces, ¿qué es cuando entra? O sea, el primer libro cuenta 90 años de historia, o sea, la primera edición cubre 90 años de historia, que es a partir de la historia del señor Oriani que viene a finales de los años 20 y ya durante la gran recesión y hasta el presente, ¿no? Entonces, la segunda edición es correcciones y también 100 años porque se le ha sumado a la historia del señor Ángel López que vino un señor originario de Chalatenango que entró en 1918 a Estados Unidos, por eso son 100 años de historia, ¿no? Y es entonces la segunda edición fue la base del libro en inglés, entonces, pero aquí en mis manos no tengo un libro que es segunda edición porque creo que es posible que una historia en particular que se sacó y no es que esté un gran error o un gran problema, no, simplemente hay una persona que trabajaba en Nueva York con una carrera muy interesante en el tema de artes y de gestión de artes y museos, se fue de Nueva York y entonces yo vi la oportunidad de hacer un cambio y de meter la biografía, la pequeña biografía, la otra artista salvadoreña, o sea, que sigue, que sigue acá, entonces, digamos, ese es el gran cambio. Es posible, todavía es posible, creo que podemos, puede ser materia para el próximo episodio, dilucidar si realmente estamos leyendo el PDF de la segunda edición. Pero en fin, creo que no, porque lo que tenía los cambios, como te digo, son algunas correcciones, hubo un par de, bueno, ha habido muy pocas personas que se han tomado el trabajo y yo lo agradezco de verdad que han leído el libro de principio a fin, hacer anotaciones y hacerlo mierda, que es fantástico, porque no hay cosa mejor que te digan los errores que cometí. Y en el caso de él, es uno de los entrevistados que me hizo unas observaciones de fondo, otras de forma, y en el caso particular de su historia, yo había cometido un error sobre una de las ciudades donde él había vivido, entonces esas fueron, digamos, algunas de las correcciones y otras como algunos más conceptuales. Y, por ejemplo, dice, me criticó el hecho de que, que es de hecho de una traducción de uno de los libros citados, que dice que los inmigrantes tenían pocas habilidades, o sea, que no tenían skills, era el concepto en inglés. Entonces, dice, pero me dice, o sea, ser un zapatero, ser un fontanero, o sea, todo eso son, requiere un nivel de habilidad, pero posiblemente estamos hablando de trabajos considerados como de baja categoría o de baja, de bajos ingresos, ¿no? Entonces, hubo todo un debate ahí, y yo hice un ejercicio de, de constricción porque tuve que ir a los apuntes. Esa entrevista la hice creo que en 2012. Y tuve que ir a, tuve que volver a los apuntes, imagínate ir a, ir atrás 10 años a tus libretas de apuntes para encontrar que efectivamente la habías cagado, porque sí me equivoqué en el nombre de la, de la ciudad. Y entonces, pero, y después hubo otras correcciones ahí de datos, por ejemplo, que el, el censo había unas fechas equivocas, erróneas, eh, pero no había así como cosas de, de gravedad. Y como te digo, el, el, el tema más importante es ese cambio en esas historias, ¿no? Pero si está la historia de Ángel López, ahí estamos bien. Así que, to be continued, continuará. Muy bien. Mira, bueno, y para ustedes también que nos están viendo, nos están escuchando, esto es una de las cosas que yo creo que vale la pena documentar, y precisamente por eso inventamos este podcast, ¿no? No es lo mismo estar trabajando con algo de ficción, y no es lo mismo estar trabajando con una sola versión de, de un texto. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con que es un texto periodístico que basa todo lo que se dice en, en el entramado, en la verdad. Y por eso hay que ser muy meticulosos. Pero también hay que entender que, aun cuando ustedes tengan una versión finalizada de un texto, eso no significa que el texto ha dejado de madurar o de crecer. Y eso es algo que, pues, los que se dedican a la escritura lo saben. Creo que hay un mito que por ahí circula en la web que decía que Gabriel García Márquez tenía esta maña de nunca soltar sus textos. Y que eso le era contraproducente. De hecho, en algún momento, Cien Años de Soledad terminó en el basurero, y no fue sino por su esposa, que ella se tomó el tiempo de leerlo y de mandarlo hacia las casas de publicación que tenemos nosotros ese libro. Porque él ya lo había tirado. Él pensaba que era un muy mal libro, llevaba no sé cuántas correcciones y pensaba que el libro no servía para mi madres. Entonces, perdón, para mi padres. Entonces, poco a poco, él se metió tanto en el texto que empezaba a corregir, a corregir, a corregir, a corregir, y no veía que fuera a terminarlo. Y eso es algo que suele suceder. A lo mejor ustedes van a tener una primer versión y más adelante seguramente va a aparecer un dato o una historia o algo, a mí me ha pasado, que quedó mal escrito porque uno es humano, uno no se fija en esas cosas. Y de repente viene alguien por ahí con buenas o malas intenciones y le dice, oye, pero estás bien pendejo, o sea, ¿cómo me estás diciendo esto? Y luego te contradecís al siguiente párrafo. Y te lo juro que cuando esa novela mía salió publicada, la vio mi esposa, mi editor, un amigo que me odia, otro amigo que no me odia, y la leí yo, porque me paniqueaba de que algo así me fuera a suceder. Y de todos modos sucedió. Entonces, son cosas que tienen que tomar en cuenta cuando vayan a estar trabajando en sus textos, Carmen. Sí, y ahí tiene que ver, creo yo, mucho el rol del editor, ¿verdad? O sea, y para quienes están pensando en escribir un libro y si ya lo escribieron y quieren publicarlo, o las dos cosas, si tienen esa idea, pues tienen que... Ahora, las herramientas de autopublicación facilitan mucho las cosas. Y ustedes pueden ir adelante, pero siempre es necesario buscar alguien que se dedique profesionalmente a la edición de libros, ¿verdad? A la edición de textos. ¿Por qué no es fácil? Y como lo hemos mencionado, editarse a uno mismo es casi imposible. ¿Verdad? Porque eso, eso es... No, no, no se puede. Así, no, no se puede. Porque uno cree que eso está bien dicho por la forma en como lo hemos hecho siempre y puede resultar que es un error. Y es el mismo hecho de que un libro es un producto finito. En primer lugar es humano, ¿verdad? Y en segundo lugar es finito. Y yo tuve un montón de forcejeos con mi editor. Por ejemplo, uno de ellos fue con la historia de la señora de la portada, que es la señora Jerónima Campos. Que ella murió en el proceso de edición final del libro. O sea, yo la conocí o conocí su historia como... Después de la fiesta de su 104 cumpleaños, en septiembre murió ella poco después, como un mes, menos de un mes y medio después. Entonces yo hablé con mi editor y le digo, mire, tenemos que meter el dato de que falleció doña Jerónima. Miren, me dijo, lo voy a hacer porque es la señora de la portada, pero usted no puede seguir y seguir y seguir porque entonces nunca vamos a terminar. Y le tomé la palabra. Entonces, o sea, el manuscrito llegó. Ahí está la fecha que es a finales de julio del 2019. Y porque muchas cosas estaban pasando, porque estaba en pleno apogeo la política migratoria de Trump de acabar con todo. O sea, había sido los operativos de ICE en Nueva York. O sea, que hubo un fin de semana en que toda la gente se escondió. O sea, porque el objetivo era capturar no sé cuántos millones y al final detuvieron a no sé cuántos. O sea, toda esa esa conmoción y no podía estar yo. O sea, ah, bueno, y hoy pasó esto. Yo paso porque no es un periódico, no son updates, verdad? O sea, sino que es un libro y eso hay que tenerlo muy y si va a haber va a haber problemas, si va a haber errores, si va a haber cagadas que no se van a poder corregir. Claro, el objetivo es minimizarlo de la forma más, como vos decís, humana posible. Y este y para eso hay erratas. O sea, si hay oportunidad, eso me lo entonces si uno tal vez y también eso tiene un poco que ver con el ego y el perfeccionismo. O sea, que porque no, no, no puede ser así. Bueno, y también tienen que pensar en una cosa, miren, yo estoy a punto de empezar a promocionar posiblemente para cuando ustedes ya vean estos videos, esto ya haya salido y ya no estemos en este tiempo en donde yo lo estoy presentando acá. Pero bueno, yo voy a presentar un libro dentro de dos semanas que tiene que ver con notas periodísticas ensalzadas con sucesos que salen del ordinario pese a que han sido reporteados, pese a que han sido noticia. Como tal, mi libro, digamos que es una mezcla entre ficción y no ficción. Yo sé que suena medio raro, pero así es. Y estábamos debatiendo con mi editor en la versión digital, la versión digital por cuestiones de formato. Si metes así como que referencias, notas al pie de foto, bla, bla, bla. Todo eso te descuadra el diseño. Entonces, al final, tomamos la decisión ejecutiva de decir, San, se acabó, no van a ir. Chingues un. ¿Por qué? Porque me dice mi editor, mira. La gente que lea esto, sobre todo cuando lea el título, va a decir, paranormalidades crónicas apócrifas de Ciudad Juárez. Lo primero que se le va a venir a la cabeza es, este hombre está hablando de fantasmas o de cosas así, bla, bla. Lo segundo que se le va a venir cuando empiece a leer los textos es, no, estos son inventos. Esto es pura ficción dura y cura. Entonces, nadie va a venir y va a ir a comparar la versión en digital con la versión en texto y va a ir a donde están los pies de páginas y va a decir, ah, aquí este fulano metió un link. Voy a ver si es cierto y no se lo ha inventado y me va a llevar no sé cuántas horas a averiguar si me está mintiendo. No, 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 al final la gente que quiera leer el libro lo va a leer ni le va a prestar atención a eso. Gastaste ese espacio de texto ahí que pudo haber utilizado, pudo haberse utilizado para poder escribir más. Y yo me quedé, pues sí, verdad, porque pues mi público objetivo no son otros periodistas. Seguramente va a haber alguien por ahí que sí se va a tomar el tiempo, pero pues para eso está la versión en papel. Pero Pepito, el de la calle o fulanito, el de la esquina o sutanita, la de la tienda, no se va a tomar el tiempo de ir y buscar realmente si yo estoy diciendo ese dato de verdad o es mentira. Lo va a tomar como humor, va a quedar una bonita anécdota de eso. Eso a lo mejor se va a identificar y va a decir, ah, sí, a mí también me pasó algo similar o a la vecina, bla, bla, bla. Pero hasta ahí esa va a ser la intervención que van a tener con mi libro. Entonces tampoco se claven con ese tipo de cosas, porque eventualmente uno tiene que tener en mente que el público objetivo con el que uno está pensando, el ideal, a lo mejor no va a ser el mismo con el que finalmente va a recibir el libro. No sé si quieres decir algo más respecto a esto. Se nos está acabando el tiempo. No, entre más sencillo, mejor, ¿verdad? Pero también hay que ver qué es lo que necesitas, qué es lo que puedes quitar, poner, sacar. Posiblemente están tomando una decisión equivocada. Posiblemente no. Eso solo lo vas a saber una vez publicado y ahora, como digo, o sea, ahí las herramientas son más fáciles de... Porque en Amazon, por ejemplo, uno publica un libro, uno lo revisan ellos, lo revisa uno y después... Pero si hay algún problema, lo bajas, lo corregís y lo volvés a subir. Eso les puede parecer cualquier cuento de ciencia ficción a quienes nunca han enfrentado un proceso de publicar, pero ese no es tan complejo. Entonces creo que se puede aprovechar esas opciones. Bueno, y eso es lo que tenemos para ustedes ahora. Nos vamos a detener acá porque hay otros compromisos que atender, pero si quieren averiguar cuál ha sido el journey, cuál ha sido el camino que hemos seguido para poder venir hasta este capítulo 3 donde estamos, pues les invitamos a que vayan y vean los otros capítulos o que nos escuchen. Nada más para finalizar, Carmen, ¿cuáles son tus redes sociales donde la gente te puede buscar? Y a lo mejor buscar algún tipo de asesoría. Carmen es muy buena con este tipo de detalles y pues si ustedes quieren que su libro tenga una revisión bastante fresca y muy accurate, le llaman en inglés, muy asertiva de sus datos, pues ¿dónde te pueden localizar? Bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como Carmen Molina Tamacas y también arroba Salvi Yorkers en Instagram y Facebook. Genial, y bueno, a mí me pueden localizar en vitextuales.com o escueladepodcast.com y ahí están todas mis redes sociales. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.